Educar a la ciudadanía es una de las expresiones más frecuentes en las carteleras escolares, en los diseños curriculares y en la normativa y la legislación que orienta el trabajo de las escuelas. ¿Pero qué entendemos por educar a la ciudadanía? ¿Entendemos siempre lo mismo? ¿Entendemos todos lo mismo? Creo que si exploramos en la historia vamos a encontrar una variedad muy grande de significados en torno a esta expresión y también en el presente vamos a encontrar que distintos actores institucionales y políticos le dan contenidos y miradas diferentes. En el seminario Educación para la ciudadanía, enfoques y propósitos vamos a tratar de adentrarnos en esa historia de las tradiciones que estuvieron interviniendo en los sistemas escolares como formatos de educación a la ciudadanía. Vamos a preguntarnos cuáles son los desafíos que tiene la educación a la ciudadanía en el siglo XXI, desafíos en torno a la política, a la ética, a los derechos humanos, a las identidades múltiples. Y también vamos a detenernos en la construcción de un enfoque didáctico situacional que tenga carácter emancipatorio, que nos permita fomentar la construcción de sujetos críticos, múltiples, comprometidos con la transformación de la realidad en que viven. Y eso implica también pensar acerca de los posicionamientos docentes, qué tipo de posicionamiento docente facilita, permite y promueve que haya un trabajo crítico dentro del aula. En el seminario vamos a intercambiar pensamientos, experiencias, opiniones y espero que nos encontremos para enriquecernos en el diálogo.